Hoy vamos a preparar una receta que me habéis pedido mucho. Vamos a preparar unas magdalenas con margarina. Serán unas magdalenas llenas de sabor, jugosas, esponjosas y fijaos que pintaza. Hoy preparamos magdalenas con margarina. Estas son las cantidades para preparar 20 magdalenas. Las haremos con el molde del número 7. Y les daremos un toque de acítrico especial con la ralladura de un limón. Y comenzamos preparando los moldes de las magdalenas. Los colocamos sobre una fuente. Y antes de seguir ponemos a precalentar el horno a 200 grados. Bueno y comenzamos. En un bol echamos la margarina y el azúcar. La margarina debe estar a punto pomada. Es decir, blandita. La hemos quitado antes. Mirad con qué facilidad la podemos traspasar. Y ahora la batiremos un par de minutos hasta tener una crema. Aquí lo tenemos. A continuación añadimos los huevos y los batimos. Ahora vamos con la leche. Echamos y batimos de nuevo. Y vamos a aromatizar. Lo haremos con la ralladura de un limón. El limón le da un toque cítrico muy muy rico. Bueno y aquí lo tenemos. Ahora cogemos una espátula y aprovechamos los bordes. Y vamos con la harina. Mezclamos la levadura en polvo con la harina. Ya sabéis que la levadura en polvo es lo mismo que polvo de hornear. Y ahora la tamizamos sobre nuestra mezcla. Echamos una parte y tamizamos. Le damos una vueltita. Volvemos a tamizar y otra vueltita. Aquí lo tenemos. Vamos a aprovechar los bordes. Un pequeño toque y ya lo tenemos listo. Y ahora toca rellenar. Voy a enseñaros una de las técnicas más cómodas. Con la que utilizaremos un par de cucharas. Y rellenaremos hasta tres cuartas partes de la madalena. Mirad que cremosa tenemos la mezcla. La técnica es muy sencilla. Cogemos con una cuchara. Y con ayuda de la otra vertemos encima. Cogemos otra cucharadita. Y vertemos encima. Dejaremos un trocito de molde sin rellenar. Para que suba después. Y una vez que las tenemos llenas vamos al horno. Horneamos a 200 grados durante unos 15-18 minutos. Con calor arriba y abajo. Han pasado 18 minutos. Y como veis han subido y tienen un color espectacular. Ahora en caliente les espolvoremos un poquito de azúcar. Y ya las dejamos enfriar. Bueno, y llegó el momento de probarlas. Como veis está perfectamente cocinado. Tenemos la base con este colorcito tostadito. Y fijaos la madalena. Que flexible está. Y lo mejor está adentro. La abrimos y mirad. Súper esponjosa. Y con un sabor delicioso. Rico, rico. Bueno, ya tenéis más opciones para hacer las madalenas. Tenemos las que hicimos con aceite. Y ahora estas que podemos hacer con margarina o mantequilla. Os toca probar y elegir la que más os guste. Y para hacer estas 20 madalenas hemos necesitado dos huevos. 125 gramos de margarina. 125 gramos de azúcar. 250 de harina. Un sobre de levadura en polvo. 160 mililitros de leche. Y la ralladura de un limón. Bueno, y hasta aquí nuestro vídeo de las madalenas con margarina. Si os ha gustado ya sabéis, dedito para arriba. Y si todavía no lo has hecho, te invito a suscribirte y compartir este vídeo. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias!